El acuerdo de gas acordado esta semana entre Moscú y un miembro clave de la OTAN, Turquía, puede desafiar al imperio angloamericano y, en definitiva, destruirlo, opina Rick Staggenborg, colaborador del portal Open News. Staggenborg considera que debido a esta valiente decisión, Turquía pone en peligro su posición entre sus aliados occidentales, ya que socava los esfuerzos intimidatorios de la UE contra Rusia, pero al mismo tiempo este paso puede aumentar seriamente a la influencia económica de Ankara en Europa, como el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, continúa el columnista, no ha revelado claramente sus intenciones, la cruzada quijotesca de Occidente con el fin de conseguir el control de Oriente Medio terminará antes de lo que se creía posible. Los insultos por parte de la UE y Estados Unidos contra Turquía la lanzaron a los brazos de Rusia. Parece que la coalición anti Putin ha quemado ambos puentes entre los combustibles fósiles orientales y los mercados occidentales, opina Staggenborg, que está seguro de que el coste de la energía para los ciudadanos de la UE se disparará. Finalmente, apostilla el analista, si los ciudadanos de la UE empiezan a protestar con bastante vehemencia, quizás sus gobiernos títeres decidan finalmente que su acogedora relación con la alianza angloamericana no merece la pena.